¡Hola robotitos espaciales! Bienvenidos al canal de Barbie GZ, aquí continuamos con Chibi Robo Zip Lash. Y bueno, fuera de cámara yo he tenido que repetir la fase 1-1 para poder acceder aquí a la 1-2, que me saliera el número correspondiente en la ruleta para poder avanzar. Y de hecho, al repetir la fase 1-1 he conseguido este disfraz de gatito. ¿Cómo y dónde? Bueno, pues en esa zona en la cual nos decía que todavía no podíamos hacer nada, que era una plataforma así con dos pilares. Pues ahí, al repetir la fase, pues había un niño alienígena y pues nada, al rescatarlo ahí, pues nos han dado este vestuario de gato ninja. Venga, vamos a continuar nuestro avance por esta fase 1-2, que como ya hemos ido explicando en los anteriores vídeos, pues son aleatorias porque depende de lo que te muevas en la ruleta. A ver, ahí está, que teníamos un robotito saltarín que no quería venirse con nosotros, pero ya está, ya lo hemos atrapado. Vamos a romper estos bloques y espera, estos bloques ahí, con el ataque así potente. Vamos a ver, por arriba no hay nada, o no parece haber nada, al menos. Vamos a ir recogiendo unos cuantos centímetros para nuestro lazo. Esta grapadora fuera, ahí recogiendo moneditas y este quita grapas fuera. Los quita grapas son los azules y las grapadoras son las naranjas. Yo le voy poniendo el nombre del utensilio de oficina a todo lo que pillo. Venga, giramos un poquito ahí la consola y ya pasamos a la siguiente fase. Está súper gracioso con el trajecillo de gato atravesando la puerta, con el enchufe colgado al horno, no, al hombro, al hombro. Bueno, restos para reciclar, ahí los tenemos. Por aquí, bueno, no hay nada, no parece haber nada. Vamos a seguir avanzando. Venga, chibi robo, que ahora está súper cuqui vestido de gato. A ver, en estas plataformas lo que tendremos que hacer es golpearlas todas a la vez, pero el lazo es súper cortito. Súper cortito y da igual el orden en el cual lo hagamos, que es que no tenemos lazo suficiente. Necesitamos más centímetros, ahí, más largo. Bueno, pues nada, vamos a recuperar, bueno, a recuperar, a recoger, mejor dicho, bolas azules, que son las que nos dan estos centímetros ahí para el súper lazo. Bueno, no, es igual, iba a decir, voy a probar, pero no, ya sé que con tan poquitas no vamos a tener suficiente. Venga, sigamos. Sigamos avanzando, recogiendo bolas azules. Entonces, por aquí, pues no, vamos allá, ahí también recogemos las moneditas. Ahí tenemos una grapadora, venga, grapadora, fuera, fuera, ahí está. Y también vamos a romper este bloque, este bloque de aquí. A ver, por aquí, rompemos ahí con cuidadillo para recoger esas monedas y ese cofre. Pero, ¿qué pasa? Que esto está colgado en el vacío. Bueno, entonces tenemos que hacer así con el lazo, con nuestro enchufe, y lo mismo hacia el otro lado para ahí recoger las moneditas. Nos ha quedado una. Ahí la tenemos, muy bien, chibi robot. O chibicat, deberíamos decir ahora. Bueno, más, iba a decir moneditas, no. Es que ya con tantas cosas me confundo. Más esferas azules, que nos dan ahí esos centímetros. Vamos a ver, seguimos por aquí. Ahí las tenemos, bien. Vamos a eliminar a todas estas medusas, ey, estas medusillas flotantes. Vamos a esperar, esperar que suban. Ahí las tenemos. Y nos enganchamos de paso, pues a este saliente. Y aquí vamos a rebotar el lazo en la pared. Ahí, bien. Bien, estupendo. Y nos enganchamos. Vamos a abrir estas cajas. Ahí lanzando el lazo. Bien, aquí moneditas. Y por aquí, a ver qué nos dan. Y, bueno, pues, más centímetros. Pero en esta ocasión del lazo rápido, que son las bolitas rojas. Las azules son las del super lazo. Y las rojas son las del lazo rápido. Eso sí, tenemos que ir intentando recoger todas las moneditas posibles. Que nunca sabes cuándo te pueden venir bien. Y esta, esta es la zona que os decía. En la cual, al volver a repetir la fase 1-1. Me salía aquí un niño alienígena. Que es el que nos hablaba aquí después el disfraz de gato. Aquí, de momento, no aparece nada. Pero es en la zona esa. De la plataforma de las dos columnas. Pero de la zona 1-1. A ver, recogemos esto. Vamos a lanzar en nuestro lazo. Por arriba no hay nada. Vamos aquí, entonces, hacia la izquierda. Tenemos un enchufe para recargarnos. Por aquí sí que sin haber nada. Vale, quitamos a los enemigos de en medio. Vamos allá, recogemos estas esferas azules. Y eliminamos de nuestro camino estos bloques. Así. Y en zigzag. Para eliminar todo lo que pillemos. Bueno, ahí es que rebota. Rebota el lazo. Y ya va rompiéndolo todo. Todo lo que pille. Y ahí tenemos un chiquitín. Un chiquitín tenemos. A ver. Vale. Eso está roto. Perfecto. Y ahí te tengo. Robotito pequeñito. Te hemos rescatado. Te hemos cogido. Y ahí hay cuántos, cuántos, cuántos de 10. Ya hemos llegado al máximo del super lazo. Que son 300. Son 300. Ya no podemos seguir aumentando más la distancia del super lazo. A ver, por aquí vamos a engancharnos de nuevo a ese panel naranja. De aquí vamos a engancharnos a esta zona de arriba. Nos balanceamos. Recogemos esta moneda que son 50 moneditas. Nos balanceamos hacia el lado contrario. Y aquí tenemos residuos que luego reciclaremos tranquilamente en nuestra nave. Vale, vamos a seguir hacia la izquierda que es el camino ahí que tenemos porque venimos de la derecha. Venga, nos vamos a enganchar a la zona naranja. Y, oh, ahí tenemos más enemigos. Venga, enemigo fuera. Ahí tenemos otro enemigo fuera. Aquí tenemos una zona secreta con residuos. Y un cofre que contiene ahí más moneditas. Moneditas normales. Venga, aquí arriba. Monedas al canto. Ahí la recogemos. Y se rompe aquí la plataforma esta. Y caemos, caemos a donde estaban los cuatro interruptores estos. Ahora que ya tenemos la largura máxima del lazo, ya podemos... Bueno, del superlazo. Ya podemos ahí rebotar varias veces, además. Para activar el sistema. Ahí se abre. Bien. Es lo que estábamos buscando. Y gira. Gira, gira, gira. Perfecto. Pues nada. Vamos a continuar nuestro avance. Mira ahí como baila el chibi robo. Es bastante graciosete. Y vestido de gatillo más. Venga, seguimos, seguimos. Por aquí. Ahí tenemos unos bloques que nos impiden el paso. Pero se eliminan. Y chimpún. Aquí tenemos una moneda. Vale. Por aquí arriba no hay nada. No. Vale. Pues sigamos hacia la derecha. Ya que por la izquierda ya lo hemos visto todo. Hemos revisado. Vamos hacia la derecha. Ahí. ¿Qué nos esperará? Pues tenemos una máquina para comprar. Comprar energía y demás si la necesitamos. Punto de control. Y vamos a mandar nuestro gancho hacia ahí. Bueno, nuestro lazo. Enchufe. A ver. Ahí. Y de paso rebota y se engancha en la zona naranja. Venga, aquí saltamos tranquilamente. Eso sí. Antes eliminamos a la agrapadora. Una flecha hecha con monedas. Bueno, en esta ocasión sí que nos fiamos. Porque esto es parte del juego. No es ninguna pantalla random ahí hecha por suscriptores. Pero desde luego ya después de esa flecha hecha con monedas del Super Mario Maker. Yo ya desconfío de las flechas hechas con monedas. Vamos a recoger ahí las moneditas. Moneditas. Y la última monedita ahí arriba. Estupendo. Seguimos. Ahí tenemos más grapadoras. Si saltamos encima las aturdimos. Pero como Chibi Robo es tan chiquitín pues no puede eliminarlas. Para eso tiene el enchufe. Venga. Aquí. Vamos a tirar primero. Ahí. Vale. Estupendo. Lo hemos recogido todo de rebote. Y ahí tenemos las tres monedas gordas. Conseguidas. Muy bien. A ver. Por aquí. Por aquí nada. Por ahí hay monedas. Vamos a cogerlas. Y un cofre al final. Muy bien. Para la saca todo el dinerete. Que luego quizá lo vayamos a necesitar para comprar paneles en la ruleta. Y poder avanzar a los sitios que nosotros queremos del mapa. Para avanzar las casillas que queramos. Y tenemos una puerta. Vamos a poner el enchufe. Ahí. Giramos un poquito la consola. Y funciona perfectamente. Es una llave maestra. Aquí ya estamos en la zona de los ovnis. Bueno. A ver a cuál le damos. Y... ¡Bua! Anda que... Pues al de bronce. Le damos al gordo de bronce que estaba por ahí pastando. Bueno. Fase superada. Ahí está. Fase superada. Bueno. ¿Qué nos dan? Nos dan... Hay varias insignias. Unas... Muy bien. Bonificación. Bonificación. Nuevo récord. Vale. Pues ya está. Fase 1-2 completada. Ya tenemos la 1-1. 1-2. 1-3. Y la 1-6. Nos quedaría la 1-4. Y la 1-5. A ver si tenemos suerte aquí con las tiradas. Y puedo ir directamente. Si no, me tocará hacer lo que esté por el camino fuera de cámara. Ahí nos sale completada. Vamos a ver nuestra ruleta de la fortuna. Que bueno, la rueda de destinos. Está un poco complicado que nos toque un 2 o un 3. Hay muchos unos. Hay muchos unos. Vamos a ver. Tenemos un intento solo porque le he dado al ovni de bronce. A ver qué sale. A ver qué sale. Venga, crucemos los dedos. Y sí. 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 Dos. Eso quiere decir que pasamos a la 1-4. Perfecto. Fase 1-4. Así ya voy directa. A la próxima me tiene que salir un 1. A ver si lo consigo. Muy bien. Pues nuestra nueva fase. Ahí está. Hay que completar. Aunque la ruleta estaba así al azar. Hay que completar todas las fases de los mundos. Para poder desbloquear el jefe. Y luego así pasar al siguiente mundo. Pues ya que hemos terminado esta fase 1-2. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nuestra próxima pantalla será la 1-4. Así que... Hasta luego. Hasta luego.